Si estás pensando en tramitar tu nacionalidad española o ya estás de lleno en el proceso de tu expediente de nacionalidad, te explicamos cómo descargar y cómo abonar la tasa que deberás aportar a tu expediente de nacionalidad. En este caso es importante que descargues el modelo correcto, sería el modelo 790, código 026. Para poder cumplimentarla, aquí vamos a marcar nuestro NIE, vamos a indicar nuestro número de NIE con todas sus letras, todos sus números. Vamos a indicar nuestro primer apellido, también el segundo en caso de que lo tengamos y también nuestro nombre. Aquí vamos a indicar nuestro domicilio, yo voy a poner la dirección del despacho para que os sirva de ejemplo. El teléfono, vamos a indicar el municipio, en este caso nosotros ya sabéis que estamos en Granada, en el municipio de Armilla y nuestro país. También vamos a indicar nuestro código postal, vamos a indicar la fecha de nacimiento, yo voy a poner como ejemplo el 1 de enero de 1980 y vamos a indicar también nuestro correo electrónico. Aquí en la solicitud es importante que elijáis la opción correcta, vamos a tener la nacionalidad española por carta de naturaleza para safari de origen español, esta opción no sería la de nacionalidad española por residencia. Aquí indicaríamos la fecha, nuestra firma y muy importante, podéis ver que aquí no hay el importe, no está el importe reflejado cuando nosotros descargamos la tasa desde el Ministerio de Justicia. Por lo tanto, hay que indicar el importe correcto. ¡Ojo! Porque cada cierto tiempo el importe de la tasa de nacionalidad, esta tasa 7,90, código 026, va cambiando con el tiempo. Ahora mismo está en 104,05 euros, que es el importe que tenemos que abonar. Es muy importante que el importe esté correcto porque de aportar un importe que no es el que nos corresponde para la nacionalidad española, podrían hacernos un requerimiento de documentación y por tanto nuestro expediente de nacionalidad se va a dilatar en el tiempo. Esta tasa podemos o bien imprimirla y pagarla en cualquier entidad bancaria, sino también podrás pagarla a través de tu banca online. A través de la misma vas a poder también descargar el justificante de pago que tendrás que anexar a esta tasa, digitalizarlo y presentarlo en el apartadito de tasas dentro de la plataforma telemática del Ministerio de Justicia. Como siempre, esperamos que os haya sido de ayuda. Si tienes alguna duda, ya sabes, escríbenos un comentario. ¡Te leemos!